Es un recorrido histórico que se visita lo más importante de aquí de la ciudad de Morelia, dura una hora el recorrido y pues se les da toda la información histórica. Esta arquitectura es barroco tablerado, un estilo muy sencillo, sin mucha ornamentación. También en el frente de la catedral hay tres retablos, el del centro es la transfiguración de Cristo. El atractivo es que se les da toda la información histórica. Generalmente los que vivimos aquí en la ciudad de Morelia damos por hecho que conocemos ciertos aspectos, pero la realidad es que por algo es patrimonio cultural de la humanidad la ciudad y tenemos 1.113 edificios históricos. Por eso vale la pena que nosotros como morelianos conozcamos un poco más de la ciudad de Morelia para poder promoverla. Que visiten el centro histórico de la ciudad, que vale la pena que lo conozcan aunque seamos de aquí de la ciudad de Morelia, porque de esa manera nosotros podemos atraer el turismo y dejar derrama económica a nuestro propio estado y ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!